Acciones y estrategias con potencionalidad regenerativa en turismo El objetivo es estudiar y analizar acciones sostenibles con potencialidad de generar cambios ecosistémicos significativos en el caso de ser aplicados en proyectos turísticos regenerativos. La regeneración es una propuesta innovadora que aplicada al turismo está generando cambios ecosistémicos significativos porque afectan positivamente a los sitios intervenidos y a todas las personas que participan. Es una nueva manera de gestionar la actividad más holística e integradora. ¿Qué acciones y estrategias presentan potencial para insertarse dentro de proyectos de turismo regenerativo? El turismo regenerativo tiene una perspectiva holística e integradora antropobiocéntrica. Es contexto dependiente, lo cual significa que el lugar es el espacio habitado desde el cual se codiseña el proyecto y promueve un cambio de percepción y de interrelación entre los componentes vivos del sistema. Entre sus características cabe mencionar que utiliza la biomímesis y la biofilia como herramientas para encontrar soluciones ecosistémicas, recupera prácticas locales y ancestrales, recurre a la economía circular y a la economía del bien común y fomenta prácticas de decrecimiento. Para este proyecto observamos tres emprendimientos nacionales, Easy Bricks, Bosques Nativos y Música en la Naturaleza. Consideraciones finales. La posibilidad de aplicar medidas regenerativas puede beneficiar tanto a los destinos turísticos como a sus comunidades y visitantes. Puede contribuir al desarrollo local y al mejoramiento de los sistemas turísticos y puede generar impacto positivo en sistemas turísticos a través de pequeñas acciones.